No sé si a las 10 en punto presentar al personaje que me va a acompañar o esperar, vamos viendo la asistencia. Ocho minutitos y aquí estaremos. Cinco minutitos. Muy bien, jóvenes ilustres, faltan dos minutos, poco menos, poco menos de dos minutos. Ya va muy bien la asistencia, va en 1500. Empezaremos 10 en punto. Estoy apagando mis celulares para que no nos den guerra. Fíjense que me están dando una muy buena idea, porque sí se requiere un mayor intercambio, una mayor interrelación. Y entonces, me dieron una idea hace rato buenísima que ahorita les voy a comentar. Pues va muy bien, ya 1600, apenas falta un minuto para las 10. Tengo varias cosas importantes que plantearles, porque están las cosas muy complicadas, la verdad. Ya tengo aquí mi acordeón. Y, no, seguro, pues como que ojalá sea más interesante mi tuit que el noticiero de Joaquinito López de Origa. Eso no tengas dudas, seguro va a ser más interesante. Lo que estoy dudando, ya, no, ya creé que a las 10 en punto presentaría al invitado, es el invitado varón. Pero, este, a lo mejor me tardo, ya, 10 de la noche, a lo mejor me tardo un poquito. Vamos a dejar que entren algunos más. Hay 1767. Ahí va la asistencia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La verdad es que, primero, quiero agradecerles que estén aquí conmigo, como cada miércoles a las 10 de la noche. Quiero agradecerles el interés que se viene manifestando en torno a los mensajes que yo estoy dando. Y quiero agradecerles, además, especialmente a los muchísimos hombres y mujeres, las muchísimas voces que se han estado sumando al Mil, al Movimiento de Izquierda Libertario. Hay varias invitaciones ya. Mañana, de hecho, voy a estar en Querétaro. Híjole, apagué el teléfono, pero quizás deba checar algunos datos ahí de lo que manda Marta. Este, a las 5 de la tarde voy a estar en la Plaza Corregidora, dando una charla, y voy a tener previo una comida y una serie de cosas por ahí. Este, entonces, pues estoy, bueno, ya, ya veré aquí. Estoy muy, muy contento de que están saliendo las invitaciones, de que está avanzando el proyecto, tiene sus dificultades, sin duda. Y miren, quiero empezar, antes de presentar, a las 10 y 5 lo presentamos, para no hacer esperar a nadie que quiera ver quién nos va a acompañar, y para, por otro lado, dar un poco de tiempo. Vamos a pasar, por lo menos, sí, fácil, vamos a pasar los 2.000 de entrada a las 10 y 5. Ya van a las 10 y 92. ¿Cómo están? Miren, hoy en el aeropuerto de Monterrey, pues, varia gente me abordaba. Un joven particularmente me dijo, ¿cómo ve lo del tribunal? Espera que haya alguna decisión positiva. Y a mí no deja de sorprenderme que todo mundo está claro que las instituciones están corrompidas, que hay un deterioro terrible de la vida pública nacional, que no hay ninguna posibilidad de que estas instituciones se enderecen por sí mismos, porque son hombres y mujeres que están envilecidos, que sirven a intereses bastardos, que violentan el Estado de Derecho. Las instituciones en general, claro, en esos espacios puede haber, excepcionalmente, gente que se salve, pero como institución están totalmente corrompidas. Hacen críticas terribles a los partidos, con razón, y a la vez creen que los partidos, creen que el tribunal, creen que la presidencia, creen que los gobiernos, van a hacer las cosas que nosotros estamos exigiendo. Van a impulsar la transformación que el país requiere. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Esas instituciones están podridas, están caducas, es un deterioro brutal el que se vive de la vida pública nacional. Y entonces, me queda claro que la gente quisiera no tener que hacer un esfuerzo. Quisiera que sólo con algún reclamo, que sólo con alguna presión, que sólo con alguna exigencia, peor todavía, que sólo con la razón, las cosas marcharan bien. Pero no es así. Las cosas no marchan en base a la razón, en base a la justicia, en base al Estado de Derecho, sino tenemos que luchar para conquistar la justicia, las libertades, las condiciones de respeto al marco constitucional vigente en nuestro país. Y por esa razón, pues lo que va a venir va a ser, pues palo y palo y más palo. Entonces, yo quiero comentarles que en ese escenario, lo que nosotros necesitamos, y yo vuelvo a insistir, ya se subió un video hoy, se lo recomiendo de ocho minutos y cachito, sobre lo que es el movimiento izquierda libertario, porque se ha estado confundiendo que nosotros planteamos simple y llanamente la creación de un nuevo partido. No, no es así. Nosotros no planteamos la creación de un nuevo partido. Nosotros planteamos generar un movimiento de rebeldía popular, enérgico, pacífico, pero enérgico, que modifique todas las estructuras caducas, que modifique toda la descomposición, que barra con toda la simulación, y que abra el camino a un gobierno de izquierda que impulse las transformaciones que el país necesita apoyado de ese poderoso movimiento popular. Si es que el movimiento, la lucha, la organización, la defensa de nuestros derechos, el ejercicio de nuestras libertades es lo fundamental, es lo que yo estoy planteando. Si nosotros no luchamos, si nosotros no ejercemos los derechos, si nosotros no impulsamos esa transformación, no va a cambiar absolutamente nada. Y producto de ese movimiento, yo creo que el producto de ese movimiento de hombres y mujeres libres, se debe conseguir, se debe construir un instrumento político que es el mil, como partido, pero que el mil va a ser más que un partido. Y ahí está el logo, miren qué bonito está, el mil Sinaloa, ya tiene el logotipo que estamos pensando darle al movimiento izquierda libertario, aunque va a haber varias propuestas, nos han estado llegando muchas, pero por eso nos inclinamos de entrada. Entonces, esa revolución pacífica, ese proceso de organización y de lucha, es lo que nosotros estamos planteando y tendrá como uno de sus productos un partido político de hombres y mujeres libres, consecuentes, honestos, determinados, comprometidos, generosos, generosas, que se impulsan la transformación del país y que estén dispuestos a jugarse el físico por esta transformación. son 15 y vamos a cumplir, hay 2.528, quiero presentarles para que vean que hay unidad en la izquierda, que aquí estamos los dos haciendo el llamamiento al movimiento de izquierda libertaria. ¿Estás de acuerdo en convocar al mil? Ahí está, miren, para que vean que no hay falla, ahí está completo para que no digan que nomás será una cabeza la que yo había simulado y de esta manera estamos planteando que pues vamos por el mismo camino. Lo voy a poner aquí a un lado, si quieren al rato que los vuelva a saludar, aquí regresará y le ponemos su toque de ironía, pero no por ello estoy planteando algo diferente. Vamos en un mismo camino. Yo no sé qué vaya a plantear mañana Andrés Manuel, pero tiene que plantear una cosa coincidente, o sea, tú tienes que levantar un movimiento muy poderoso de rebeldía que confronte todas las instituciones caducas y que genere un proceso de transformación del país. Si él no está en esa determinación pues creo que cometería un grave error, creo que generaría pues un vacío ahí dentro del gran liderazgo que se tiene que articular. ¿Por qué hay quien me dice por qué no Morena? Bueno, pues porque pues creo que no están pensando hacer un partido político con Morena. ¿Por qué no los partidos que ya están? Pues porque las críticas que se han venido haciendo a los partidos son en términos generales correctas y aunque hay hombres y mujeres muy valiosos en el PRD, MPT, Movimiento Ciudadano, como partidos no están en la articulación de ser un instrumento de organización y de lucha de la población del país. Ese es el problema que tenemos. Yo insisto que si levantamos un movimiento muy poderoso, un movimiento muy firme, un movimiento muy consecuente y lograra, vamos, como se ha estado planteando. En Atenco se reunieron aunque ya hoy parece que se deslindó el movimiento 132 de que no va a evitar la toma de protesta de Peña Nieto. Hay sectores, es muy amplio el movimiento, entonces hay sectores muy relajados que piensan que van a poder cambiar las cosas de otra manera o que piensan que la posición apartidista es una posición de no fijar una posición política y creen que si dicen pues que Peña Nieto ya está contra Peña Nieto el movimiento pero si dicen que tiene que ser la izquierda o que se anule la elección entonces ya están siendo partidistas hombre Calderón dijo que deberían castigarse la compra del voto Gustavo Madero dirigente del PAN dijo que Peña podría ser presidente legal pero no legítimo todas las voces han estado coincidiendo en que la elección fue absolutamente viciada el tope de campaña claramente rebasado la anulidad de la elección procedería pero este movimiento pues es tan plural tan diverso tan amplio pues que corre el riesgo de la ambigüedad o que corre el riesgo de querer hacer compatibles posiciones que son incompatibles o sea hay un proyecto económico neoliberal que ahoga la educación pública que mantiene a 7 y medio millones de jóvenes sin acceso a educación que mantiene a la gente sin empleo que la que tiene empleo cada vez les catiman o le violentan claramente sus derechos laborales como los outsourcing sin pensión sin jubilación sin aguinaldo sin vacaciones sin seguridad social rematando el patrimonio nacional impulsando políticas rapaces voy a hablar en algún momento del asunto del narco porque me parece importante a propuesto el lavado de dinero de hsbc entonces que genera todas estas políticas de depredación de desmantelamiento de los estados benefactores de sometimiento de los estados nacionales a los poderes de las transnacionales y del imperio dominante pues todas estas políticas están impulsadas por estos gobiernos y si no generamos un movimiento popular que articule toda esa fuerza para enfrentar a ese proyecto económico para enfrentar a ese proyecto político depredador en contra de la mayoría de la población del país pues no van a cambiar las cosas entonces si hay que asumir una posición política y si hay que fijar una posición dentro del espectro no hay más que de dos opas o la derecha representada por el PRI el PAN por las reformas que van a querer sacar en la Cámara de Diputados y de Senadores entre septiembre y noviembre la reforma laboral que busca liquidar los derechos de los trabajadores la reforma energética que busca acabar de entregar el petróleo a las transnacionales del petróleo la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que busca militarizar el país la reforma al Código Penal que busca criminalizar y liquidar los derechos y garantías constitucionales existentes en el marco legal de nuestro país toda la bueno yo creo que en las van a poner IVA alimentos y medicinas que no han podido y a quizás aumentar más el IVA que ya está en 16% a lo mejor lo vas a llegar al 20% y a cualquiera le puede parecer una locura pero empiezan a lavarles el seso en la televisión que así todos van a pagar y que así va a haber recursos y que va a mejorar y que los más pobres van a tener más apoyo y que va a haber una canasta básica de alimentos y medicamentos que no van a tener pago de impuestos y todas estas necedades que siempre dicen y un sector se los va a creer y van a acabar entrampados en esta situación verdaderamente lamentable de creerles que esas reformas que son contrarias al interés nacional van a ser beneficias al pueblo pero además no deja de sorprenderme que haya gente que piense que esas reformas que la cámara tiene la culpa porque si se cambia la ley cambia el país como si este país fuera un país de leyes y como si la ley determinara la realidad o sea es de locos dice la ley que la educación es pública y gratuita y todo el mundo paga cuotas ahí está en la ley ¿qué problema tiene la cámara de diputados y senadores que no hizo que se viola la ley o los cateos y los cateos en los retenes militares que dice que no deben molestarte y que en tiempo de paz el ejército debe estar en los cuarteles y montones de cosas que el petróleo debe estar solo manejado por Pemex y montones de cosas que hay voy a hacer una larga lista larga 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 de violaciones permanentes al marco legal vigente y dice la gente que hagan las reformas que el país necesita se les olvida que así dijeron el tratado de libre comercio se les olvida que así dijeron todo lo que han venido privatizando ferrocarriles teléfonos la banca todo lo que han entregado y que no ha servido más que para empobrecer más a la población del país entonces se requiere tener conciencia de que hay que darle o sea es una ilegalidad la imposición de Peña Nieto es una burla a la población del país es correcta la lucha por evitar que llegue Peña Nieto y que el tribunal modifique la decisión pero el tribunal no la va a modificar es el mismo tribunal que dijo que Jesús Ortega había ganado la presidencia del PRD cuando no la había ganado ocho meses después de anulada una elección que no le quiso reconocer Alejandro Encinas el triunfo con casillas de más votos que votantes por si les parece alguna similitud con casillas con más votos que boletas entregadas se habían entregado mil boletas y había casillas con más de mil votos con casillas no instaladas que aparecían con votos y contabilizadas y eso lo validó el tribunal para que Jesús Ortega fuera presidente del PRD en 2008 por eso renuncié yo al PRD y ese mismo tribunal de canallas dos semanas antes de la elección en Iztapalapa le quitó la candidatura a Clara Brugada dejando su nombre en la boleta y toma un seba por la finta del Juanito pero en realidad lo que hizo el tribunal fue esa canallada que generó el llamado a votar por el PT y que permitió efectivamente que nosotros llegáramos de mayoría a la Cámara de Diputados junto con Mario y Constanzo y Jaime Cárdenas entonces todo ese esco se olvidan y se espera que ese tribunal de canallas de gente que no respeta nada el marco legal y que recibe instrucciones de los poderosos va a anular la elección o va a dar cuenta de las ilegalidades que Peña Nieto hizo pues no lo va a hacer eso quita que no hay que acudir al tribunal no hay que acudir al tribunal eso quita que no hay que exigirle al tribunal no hay que exigirle al tribunal pero hay que tener los pies sobre la tierra con claridad sabiendo de que ese tribunal no va a responder y la pregunta es si ese tribunal no responde que se va a hacer ya se planteó Natenco que se impedirá la toma de protesta de Peña Nieto bueno será bueno ver como se piensa lograr eso y creo que es correcto pero entre agosto que den a conocer que Peña Nieto es presidente electo y el primero de diciembre que Peña Nieto debería tomar protesta que además ya le aprobaron que lo pueda hacer en lo oscurito ya le aprobaron que lo pueda hacer con el presidente del tribunal por la reforma electoral que hicieron que era una tomada de pelo vendiéndolo de candidatura ciudadanas metieron que el presidente electo pueda tomar protesta ya no ante el congreso como debería ser como se hizo aún el canalla de Calderón lo hizo el primero de diciembre a jalones y tirones y que ya lo puede hacer donde quiera donde sea con que esté el presidente de la suprema corte de justicia de la nación ya ni siquiera frente a la mesa directiva de la cámara de deputados y senadores ya no digo frente al congreso en pleno así es que quien sea donde se lo lleven a tomar protesta lo tendrán televisado para que todo el mundo lo vea tomará protesta legal y será presidente y nadie podrá impedir que se dé una situación de esa naturaleza entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es entre el primero de septiembre y el último de noviembre presionar al congreso a las cámaras para que no aprueben todo lo que ya dije que van a aprobar y generar un muy poderoso movimiento popular que pare ese tipo de cosas o que les haga resistencia a ese tipo de cosas yo les decía que si cuando aumentaron el IVA de 15 a 16% nosotros hubiéramos tenido un millón de personas afuera éramos 30 los que teníamos tomado la tribuna 30 diputados de 500 pues otro gallo nos hubiera cantado hubiéramos podido tener mejores condiciones pero no había nadie en la calle cuando nosotros tomamos la tribuna entonces ahora yo no sé cuántos diputados se vayan a fajar y cuántos senadores se vayan a fajar en defensa de los intereses del pueblo pero creo que nosotros pues tenemos que este en la calle sí hacer una presión muy grande y para eso es que yo estoy planteando el mil movimiento de izquierda libertaria yo creo que tiene que generar una serie de iniciativas de esa naturaleza y a todos los lugares a donde yo he ido hay coincidencia de que el movimiento debe fortalecerse yo no pienso dividir al contrario pienso impulsar pero pienso generar una corriente que aspiraría a ser la corriente mayoritaria del movimiento aspiraría a hacer eso lo digo sin ambajes lo digo de manera clara porque queremos hacer la política de forma diferente como se hacía antes como se ha hecho por muchos hombres y mujeres de la izquierda con mística con compromiso con servicio con honestidad con firmeza muchos con heroicidad muchos cuando yo estudié en la UAM yo les digo que era una formación muy marxista y veíamos historias extraordinarias de hombres y mujeres de izquierda que se han jugado la libertad y la vida por los sueños que impulsaban y cuando yo entré al PRD yo decía ¿y dónde están? y si hay muchos compañeros y compañeras que están en esa dinámica pero las burocracias han ido yéndose hacia otro lado y han ido generando otras políticas pragmáticas de interés de las plurinominales de los cargos del dinero de esa naturaleza y no verdaderamente del compromiso y el servicio por la transformación del país y yo creo que no podemos seguir esperando que alguien haga por nosotros lo que nosotros debemos hacer y creo que generar una corriente de esa naturaleza una corriente política de esa naturaleza a nivel nacional sería muy importante hay muchísimos jóvenes que quieren hacer política hay muchísimas mujeres que quieren hacer política muchísimos hombres que quieren hacer política hombres y mujeres de todas las edades inclusive muchachos muy jóvenes que todavía no son ni ciudadanos 14, 15, 16 años que quieren hacer política entendida está la lucha para la transformación del país y para eso es el movimiento de izquierda libertario yo creo que hay muy buenas condiciones para impulsar estas cosas más que de izquierda radical si entiendes por radical y que va a la raíz justo me decía hace rato que hago una pequeña digresión que una muy buena asistencia van casi a 3.500 se los agradezco y como volteo a ver pues me distraigo hay buenas preguntas malas preguntas regulares preguntas provocaciones entonces vamos a generar un mecanismo para que ustedes manden sus preguntas antes de la TweetCam de tal manera que el equipo la revise vea cuáles son las más constantes y en la TweetCam hagamos un espacio específico para responder a buena parte de esas preguntas o a las preguntas más insistentes o a las que nosotros consideramos importantes pero que por lo menos haya ese intercambio esa comunicación de ida y vuelta porque es muy complicado entran aquí muchísimas preguntas y no hay manera yo me extraigo leyendo una además por supuesto habrá quien diga ¿y por qué le diste esa? pues es azaroso y no otras entonces yo creo que vamos a hacer una cosa así para tener un mejor intercambio entonces volviendo al tema yo estoy yendo a todos los lugares a impulsar esta idea a presentar este proyecto a comentar hoy estuve en la tarde trabajando este ya el llamamiento que ya tenía yo la base porque como también les había comentado pensaba hacerla antes de la elección presidencial que bueno que no la hice porque así ha generado este ha generado controversia lo hubiera hecho antes y hubiera sido este pecado mortal porque este yo no tengo problema en reconocer liderazgos pero pero Dios no existe entonces yo no tengo ningún Dios ni terrenal ni ni supraterrenal yo creo en los hombres y las mujeres en el pueblo de México en su organización y creo que los líderes son hombres de carne y hueso que tienen aciertos y desaciertos y me parece que hoy es un desacierto no estar construyendo una oposición durísima a Peña Nieto planteando que desde la oposición vamos a impulsar los cambios y desde la oposición vamos a abrir el camino para llegar al gobierno porque yo vuelvo a insistir en los ejemplos de Bolivia y de Ecuador ahí hubo grandes movilizaciones populares que obligaron a esos gobiernos a renunciar que eran gobiernos neoliberales totalmente contrarios al interés de esos pueblos en el caso de Bolivia inclusive el Goni Sánchez Lozada si mal no recuerdo ni siquiera español hablaba hablaba inglés porque había sido educado en Miami mucho menos hablaba quechua ni ninguna de las otras lenguas bolivianas en Ecuador también era ya terrible el tipo de presidentes que llegaban más o menos como aquí ha pasado entonces se levantaron los pueblos y los obligaron a renunciar y abrieron la puerta para elecciones con condiciones de un poderoso momento popular que hizo que se respetara la decisión mayoritaria de la gente yo creo que a nosotros no nos va a quedar otro camino en México que un movimiento de rebeldía muy enérgico hay gente que le espantan estas palabras pacífico fuerte firme decidido para impulsar las transformaciones que el país necesita y en esas transformaciones en beneficio de la gente que además son ya dije tan justas tan elementales empleo con derechos plenos para todos educación para todos salud para todos acceso a vivienda alimentación para todos caray hombre si un país no puede dar eso no puede dar nada que la riqueza está produciendo y se está concentrando en unas cuantas manos y están pasando estos fenómenos hago otra digresión pequeña pero que tiene que ver lo de HSBC lavado de dinero y Estados Unidos escandalizado porque no se tienen los controles suficientes si en Estados Unidos está el problema ni siquiera es el lavado de dinero el problema es que el dinero del narco ya es parte del ciclo de reproducción del capital o sea ya es capital que no se lava sino que sirve para la producción y que sirve para la inversión y que está en las constructoras y que está en los centros turísticos y que está en los restaurantes que está en muchísimos de las actividades productivas como ya lo dije Roberto Sabiano que acredita como en Italia el principal ingreso de la mafia es la economía legal y el segundo es la droga o sea ya son grandes empresarios para decirlo de manera clara con dinero que surgió del narco pero que uno ya no solo se lava sino que ya es parte del dinero de reproducción del capital lo mismo pasa en Estados Unidos por eso no combaten al mercado de droga más importante que hay y no toman como un problema de salud pública el problema de la drogadicción en Estados Unidos entonces en México pues claro que no solo hay lavado o sea capitales importantísimos legales son de origen del narco y están ya metidos a la economía nacional eso es evidente o sea no se necesita hacer muy tener luces muy grandes para percibir eso pero nosotros tenemos que sacar conclusiones sólidas de eso eso que quiere decir bueno quiere decir que también como ya lo he dicho todo mundo sabe donde están los que venden droga si todo mundo sabe donde están los que venden droga porque los de arriba no saben y porque no siguen para encontrar los grandes centros de distribución y apretarles a los grandes grandes mafiosos a los grandes grandes jefes de la droga pues porque no tienen interés en hacerlo eso es evidente eso es obvio entonces lo que nosotros necesitamos hacer es romper los esquemas mentales que nos están haciendo que seamos ingenuos que nos están haciendo que creamos que estas mismas instituciones caducas van a reformarse por sí mismas que estos mismos que son beneficiarios de la situación de explotación del pueblo van a ser los que cambien las cosas para beneficiar al pueblo por favor el único amigo del pueblo es el pueblo mismo y el pueblo organizado y la única salida está por la izquierda la derecha no va a dar esa salida porque por ejemplo hasta hombres y mujeres de buena fe del pan están de acuerdo en la reforma laboral están de acuerdo en joderse a los trabajadores están de acuerdo en seguir desmantelando la seguridad social tienen han impulsado esa visión reaccionaria que hasta gente del movimiento no se atiende en el seguro social porque ay cómo me voy a atender en el seguro social y van a un hospital privado pedorro de pésima calidad a que los atiendan y acaban todos turulatos y acaban teniendo que ir al seguro social para que les compongan las chingaderas que les hicieron en el privado porque la mayor escuelas privadas la mayor escuelas privadas son patito 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 para jugar con el puro prejuicio y la ignorancia de la gente el desclasamiento que no saben cuál es su posición en esta sociedad y se creen otra cosa y entonces andan gastando el poco dinero que tienen en servicios que el estado está obligado a darlos de excelente calidad y en vez de presionar para que haya educación de primera y servicios de salud de primera pues ahí andan aceptando los vales y haciendo maromas y llenarse al privado y todas estas barbaridades que pasan en nuestra sociedad solo por poner algunos ejemplos entonces necesitamos pensar necesitamos ya razonar necesitamos dejar de creer en lo que nos vienen diciendo porque ha avanzado tanto el pensamiento de la derecha que aún en las grandes manifestaciones y en la gran inconformidad se siguen reproduciendo esquemas de no pensamiento de no reflexión de posiciones totalmente reaccionarias contra los partidos contra la política contra los pluris contra el congreso que no se dan cuenta que el problema no es ese habría que fortalecer al congreso para que fuera un contrapeso del poder ejecutivo y tendría que haber hombres y mujeres verdaderamente representantes del pueblo en ese lugar pero no están y no están y dejamos que los saquen y dejemos que queden fuera y dejamos que los atropellen y dejamos que lleguen los más canallas ahí y luego nos quejamos ay cuánto ganan qué bien están cómo nos pasan encima pero no se hace nada el diputado de su zona puede votar lo que le da la gana y la gente de su zona no va y le reclama y no lo deja tranquilo y no le permite estar en ningún lugar público si no hace las cosas de acuerdo a los intereses de sus representados sino con absoluta impunidad los alcaldes pueden hacer lo que quieran los gobernadores pueden hacer lo que quieran presidente de la república ni se diga porque toleramos todo ese tipo de cosas no puede ser tenemos que dar un salto tenemos que generar las condiciones para hacer un proceso de lucha y de organización eficaz que pare este tipo de cosas y que deje de tolerar este tipo de atropellos es en esa línea que está inscrita la idea del movimiento izquierda libertario así es que quien me diga esto no está en Morena no está promoviéndose esto en es más en el 132 con todo respeto no está promoviéndose esto no está en un proceso de discusión de generar un proceso de rebeldía sino están pensando que con estas movilizaciones que están haciendo ya inclusive hay algunos que reclaman no están estamos haciendo la revolución y pues no no se está haciendo no no se está generando más allá de las marchas que llegan se genera un desahogo importante y se van llegando al Zócalo sin mensajes sin línea política sin claridad sin ¿dónde está? lo que va a levantar un mayor apoyo y una rebelión popular muy fuerte tenemos que construirlo tenemos que construirlo no estoy no quiero que se me interprete descalificando ningún esfuerzo tampoco yo tengo la verdad absoluta ni esta es la panacea pero tenemos que levantarla mira ustedes creen que con lo que estamos haciendo se va a parar a Peña Nieto con lo que estamos haciendo se va a cambiar el país con lo que estamos haciendo va a dejar de haber injusticia va a dejar de haber desigualdad va a dejar de haber hambre va a haber espacio para la educación va a haber buena salud va a haber vivienda va a haber empleo va a haber alimentación para todos no no es suficiente pero es claramente insuficiente y nosotros tenemos que generar un proceso no debemos engañarnos a nosotros mismos no debemos hacer un proceso de simulación y esto no quiere decir ni que nos volvamos cínicos ni que digamos que nada vale ni que descalifiquemos todos los esfuerzos sino que esos esfuerzos los cuidemos los conjuntemos los potenciemos los desarrollemos entre todos para poder generar las condiciones para desmantelar este sistema absolutamente brutal en contra de la gente absolutamente inhumano absolutamente despiadado y yo creo que es por ahí por donde debemos movernos creo que esta es parte de la reflexión fundamental que nosotros tenemos que hacer dejar de ser cándidos pensando que alguien va a resolver las cosas ay los tribunales internacionales ay los medios internacionales ay los observadores internacionales o sea si no son las instituciones caducas nuestras todas son las instituciones caducas exteriores eso y la virgen de Guadalupe más o menos es la misma cosa o sea no va a cambiar la situación no va a cambiar o sea ya habían cuantas décadas llevamos el país en deterioro y no ha habido ningún ente sobrenatural que venga a parecerse a meter la conciencia en la gente tiene que darse con organización en la lucha y no va a ser de ninguna otra manera y esto es a lo que yo estaría aspirando con el movimiento de izquierda libertario no como algunos canaditas hay que ay quiero un partido vivido o sea yo sé vivir de mi trabajo he vivido siempre de mi trabajo aún como político he vivido siempre de mi trabajo y hago un trabajo muy intenso yo no me ando haciendo el loco este no solo intenso de la calificación de la calidad de la profundidad eso que lo califique queda bien sino intenso de los días y de las horas de trabajo que le meto este esto mismo que estoy haciendo es trabajo pues no me estoy divirtiendo ah bueno de repente me divierto un poco haciendo alguna maldad pero estoy trabajando entonces francamente lo que necesitamos es un proceso de conciencia de politización de organización de lucha donde además entre todos nos vamos enriqueciendo entre todos vamos clarificando las cosas entre todos vamos aportando no es que el líder llega y dice como ya no pues no 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 ojalá alguien tuviera la visión y la claridad para iluminar a todo mundo pues no no es así la vamos construyendo entre todos yo les decía hoy por ejemplo me comentaba la idea de de que en vez de que yo esté aquí leyendo con muchas dificultades lo que se viene planteando pues que se hagan antes las preguntas y yo las responda en la tweet cam de ese miércoles yo creo que es muy buena idea lo vamos a tratar de trabajar les voy comentando miren ya tenemos en facebook www ay cabrón espero que se vea bien facebook punto com diagonal mil oficial en twitter www twitter punto com pero es arroba mil guión bajo méxico hay otras cuentas que nos están ayudando en youtube no alcanzo a ver igual youtube punto com diagonal mil oficial y el sitio web que va a estar abierto en breve pero que no lo han terminado es www punto mil punto mx todos los vamos a ir difundiendo yo voy a estar mandando mensajes vamos a estar replicando los mensajes ahí vaya casi llegamos a cuatro mil muy bien ahí ha ido pian pianito este entonces estos van a ser los sitios los instrumentos ahí ustedes van a poder bajar formas de afiliación porque necesitamos doscientos cincuenta mil afiliados en todo el país y vamos a ir haciendo el padrón para en su momento hacer las veinte asambleas estatales de tres mil afiliados que con la supervisión del IFE ni modo así está la vida este nos den el registro como partido y si no nos lo quieren dar y si cumplimos los requisitos pues les hacemos una preciosita más o menos fuerte porque no vamos a tolerar ahí este atropellos nosotros nos vamos a mover todo el tiempo en una contradicción muy fuerte ¿cuál es esa contradicción? que vamos a estar exigiendo el cumplimiento del estado de derecho en un país donde no se respeta el estado de derecho y que vamos a estar yendo a las instituciones a exigirles no a pedirles no a esperar a exigirles que cumplan con su obligación y que mientras el movimiento no sea lo suficientemente poderoso para barrer con todo eso y los haga renunciar a todos los que no funcionan que son buena parte pues vamos a estar batallando se necesita una rebelión popular pacífica en pleno siglo XXI podemos hacer la rebelión popular pacífica más importante de la historia de la humanidad por más que me digan que me pongo grandilocuente nadie me lo dice pero yo me lo digo para que no me molesten vamos a hacer la revolución pacífica más importante no ha habido una así en el mundo en este momento ha habido movilizaciones pero cambian gobiernos pero no están los procesos de transformación del tamaño que deberían o sea el nivel de empobrecimiento de nuestros pueblos es brutal el nivel de abandono de atropello a que están hasta pueblo de España hace críticas del país y ahí les han bajado el sueldo y le están quitando la educación la salud están pasando por encima de los trabajadores hay movilizaciones cualquier cantidad porque pues no puede ser que digan ay no hay riqueza ay ya no se puede ay ya no alcanza pues con que no alcanza si están los más ricos del mundo concentrando cantidades bárbaras de dinero mientras la mayoría de gente se muere de hambre hombre eso no puede ser eso es evidente que está mal organizado por decirlo suave es este modelo político neoliberal que no es otra cosa que un capitalismo feroz rapaz depredador que pasa por encima de todo mundo hombre cuando digo de todo mundo inclusive empresarios que pueden no compartir buena parte de lo que aquí planteo pero que pasan por encima de ellos hombre hasta las tienditas del barrio están desapareciendo por las cadenas de Oxxo y Super 7 hasta las tienditas de abarrotes que había los mercados públicos la inmensa mayoría se lo está llevando a la tierra las muchachas con los Walmart con los Oriana con el Costco con todos estos monopolios o casi monopolios pues que controlan y acaban o sea me están diciendo yo no sé si es cierto que HSBC ya es de Citibank si es así ya es un monopolio mundial pues ya era Citibank era el más poderoso del mundo y creo que Hong Kong Shanghai Bank HSBC para los no avesados este ser el segundo más importante las líneas aéreas también cada vez concentrando más unas pocas las petroleras igualas de energía eléctrica o sea están concentrados en unas cuantas manos hasta los granos de Monsanto totalmente lesivos para el desarrollo de la agricultura y para la humanidad este concentrados en monopolios que están imponiendo y saqueando a los pueblos y empobreciéndolos y condenándose al hambre y a la desesperanza pues es un sistema absurdo rapaz desigual brutal inhumano pues que se tiene que cambiar quien dice que todo el mundo está condenado a vivir en esta tontería pues no no es así si el domingo a las 12 es la marcha yo creo que voy a ir para además echarme una vuelta y que no digan cosas que no son pero tenemos que ir más lejos tenemos que ir más allá perdón que me estoy distraendo un momento pero veo un recado aquí no, no es de Marta así es que no pasa nada este porque luego se me olvidan cosas entonces este la verdad es que pues así está así está el tema se requiere de que podamos impulsar una política de organización y de lucha muy fuerte de rebeldía hombre de rebeldía o sea de que ya no toleremos los atropellos de que ya digamos basta tanto abuso de que hagamos valer nuestros derechos y garantías constitucionales de que nos comportemos como hombres y mujeres libres si no logramos eso si no logramos que se hiciera este cambio en la elección pues tenemos que hacerlo pues con más dificultades y eso va a implicar un esfuerzo muy grande yo creo fíjense lo que voy a decir que si como yo me temo lo nombran presidente electo y luego toma protesta en lo oscurito el primero de diciembre pues lo que vamos a tener que hacer es obligarlo a renunciar porque va a ser políticas contrarias a la gente va a seguir las políticas de Salinas lo que continuó Cerillo lo que continuó Fox lo que continuó este canada Calderón y que ahora va a continuar este este incapaz de Peña Nieto entonces vamos a esperar seis años otra vez vamos a seguir viendo como se empobrece la gente como se quedan los jóvenes sin escuela como se desmantela la seguridad social como se liquidan los derechos de los trabajadores como se remata el patrimonio nacional como se concentra unas cuantas manos cada vez más la riqueza mientras la inmensa mayoría se muere literalmente de hambre vamos a así dejar eso así pues yo creo que no yo creo que estamos por pura supervivencia obligados a dar una lucha para que o se cambian esas políticas o se va a quien está impulsando esas políticas y ahí tenemos que ir con todo para enfrentar a Peña Nieto de manera pacífica y legal y yo espero que no se me hizo caso con Calderón de que debíamos obligarlo a renunciar todavía alguno por ahí se burlaba de que si se iba a lograr este pues uno nunca sabe igual en una de estas se genera movimiento con tal fuerza que se va Calderón y se va Peña Nieto también del brazo este pero si no se hace una cosa de esa naturaleza pues no va a haber nada o sea las cosas no van a cambiar solas y estos no se van a compadecer del pueblo ni van a decir este ay pobrecitos como lo estamos haciendo sufrir vamos a quitarles un poco de presión pues no eso no va a suceder ¿no? entonces no pagar impuestos pues pues o sea ni predial ni agua o sea aquí por ejemplo le vas a pegar al gobierno del DF en el caso de ni el predial ni el agua y ahora sí que el gobierno del DF ¿qué? y eso ¿qué le va a afectar? ¿cómo no pagas el IVA por ejemplo? pregunto yo vas a aventarte el pleito de llegar al centro comercial y decir aquí está lo que vale el producto y no te pago el 15% del IVA el 16% del IVA o sea vamos a parar el país se dicen puras cosas que suenan así grandilocuentes tenemos que salir a las cajas a luchar y generar un proceso de organización y de participación tal que impulse la transformación no sólo con marchas cuando digo salir a la calle a luchar es proceso de protesta de reclamo de presión de fuerza muy grande de repudio a las autoridades de acoso a las autoridades de exigencia a los diputados a los senadores en Argentina no podían ni siquiera ir a la cámara de diputados las oficinas estaban enfrente y tenían que pasar una calle y les hicieron un pasaje porque no podían ni pasar con jaulas y todo porque no podían ni pasar los diputados y los senadores a las sesiones del congreso y la gente exigiendo que renunciaran todos porque estaban tomando decisiones contradas al pueblo en 2002 cuando hubo esa gran insurgencia popular que hizo que tres o cuatro presidentes alilo renunciaran o sea no va a haber una manera ahí vamos a hacer un boicot ahí vamos a hacer que vamos a apagar la luz ya hombre vamos a luchar en serio para que esto se transforme y eso implica presionarlos en serio es una revolución pacífica para decirlo claro cuando hablo de rebeldía estoy hablando de que en serio nos pongamos el corazón en su lugar y que de verdad impulsemos cosas de lucha fuerte para enfrentar a estos gobiernos infames en contra de la gente o sea no andemos con medias tintas o sea tenemos que ya hacer valer los derechos acosarlos que no estén tranquilos en ningún lugar que no puedan ir a ninguna visita a ningún lugar del país sin ser señalados sin ser exhibidos sin ser presionados sin tener reclamos que no puedan estar tranquilos en ningún lugar que no puedan ir a lugares públicos que de veras les arrimemos el caballo que de veras sientan que son repudiados y que no pueden estar ni siquiera en paz en el país que tengan una verdadera presión de tal manera que dejen de estar haciendo sus canallazos no se vayan o sea estamos hablando de cosas realmente fuertes estamos hablando de cosas que vayan al fondo y que tengan posibilidades verdaderamente de empezada y claro las grandes grandes movilizaciones si salimos millones en todo el país y empieza y se hace no en sábado no en domingo entre semana pues paras la actividad económica y empiezas a generarles presión verdadera y tienes presión también pues ni modo que no si la gente no trabaja pues no gana y si no gana pues trae complicaciones pero se tienen que hacer medidas ya muy enérgicas que ahora podemos empezar con medidas enérgicas bueno pues no tenemos que irlas construyendo tenemos que ir tensando la fuerza tenemos que ir consolidando la organización pues vamos haciéndola vamos haciéndola pero lo que no puede ser es que sigan personas aisladas ahí que son las que se la juegan que son las que confrontan que son las que exigen que son las que están defendiendo los derechos de todo mundo y los demás pues así no sé que la virgen les habla tenemos que lograr convencer además no tenemos que enojarnos con nadie tenemos que lograr convencer a la gente que participe y que genere este con nosotros este proceso entonces hay que irlo construyendo se va a dar Peña Nieto nos va a ayudar mucho es muy bruto muy preputente muy insensible nos va a ayudar en este proceso de organización y de lucha y va a impulsar las cosas sin querer por su incapacidad y nosotros tenemos que pues ir consolidando esa fuerza esa presencia esa organización ese reclamo y yo es ahí donde estoy apostando esto es lo que significa el mil en realidad hombre no estoy pensando en ser un partido más ser un partido minoritario que si vas a dividir a la izquierda pues si está hecha a pedazos hombre si con eso no vamos a ningún lado o sea como están los partidos en este momento o hacen un proceso de reflexión muy fuerte el PRD y dice se acaba el burocratismo se acaban los vicios se acaba la corrupción se acaban los atropellos vamos a plantearnos como un instrumento lucha organización de la gente abramos el partido generemos un proceso de democratización disolvamos estas corrientes de interés nefastas que hay al interior del partido vamos por una verdadera transformación van a hacer eso pues claro que no hombre entonces no sirve va a ser PT y Movimiento Ciudadano con todo respeto los cambios que requieren para ser instrumentos de organización y de lucha la gente no lo veo no lo veo construyamos algo nuevo construyamos algo nuevo que no le va a disputar nada a nadie porque va a articular a la inmensa mayoría de la población que quiere un proceso de transformación y de cambio en el país a la inmensa mayoría a esos 16 millones de gente que votó por Andrés Manuel articulémoslo en un movimiento muy ambicioso bueno pues sí muy ambicioso pero no un proyecto de que como comienzan a cuatro y comienzan a cinco no 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 un proceso de organización y de lucha de rebelión para la transformación del país o sea tenemos que liquidar estas instituciones caduques para construir las nuevas tenemos que terminar con todo esto para dar el el camino abrir el camino a las verdaderas transformaciones en beneficio de la gente yo creo que estoy diciendo bastante claro yo creo que estoy diciendo bastante puntual y no no con el movimiento armado porque para el movimiento armado están preparados hombre y se han metido muchísimo ejército a la militarización armamento pues para pasar por encima de la gente que se desespere porque más va a reprimir Peña Nieto es obvio entonces va a meter gente a la cárcel va a mandar asesinar líderes va a correrlos va a comprarlos va a doblarlos va a hacer lo que son sus maneras del PRI de toda la vida entonces por ahí no va a ser la fuerza está en el número no en las armas quién están organizados cuántos grupos armados hay cuántos se van a jugar la vida por favor hombre si no quieren ir a una manifestación no interrumpas no lesiones los derechos de terceros dicen demagógicamente parece que se van a jugar la vida en un movimiento que verdaderamente sería más muy doloroso para el pueblo o sea no es por ahí si lo ideal había era ir a votar en masa a favor de Andrés Manuel el primero de julio eso es lo que debió haberse hecho debió haber tenido no 20 millones 30 millones de votos Andrés Manuel porque hubiera brutal no hubiera discusión alguna entonces hay gente vota por el PAN bueno entonces hay gente vota por el PRI uy pues qué les digo pues hay que sacudir esas conciencias y hay que generar un proceso de cambio de transformación que beneficie a todos y eso pues no se va a hacer por la vía armada no se va a hacer desesperándose no se va a hacer este pensando que con una medida se va a resolver no se va a hacer con una sola organización si tú una gran frente una gran articulación una gran coincidencia una gran confluencia de movimientos que no es fácil además porque pensamos con matices con características con formas de lucha con experiencia con formación con trayectorias pues muy disímbolas y de repente bueno pues es complicado es complicado pero yo creo que vamos a tener que ir empujando y ganando cada quien sus espacios sus liderazgos sus presencias sus fuerzas de tal manera que podamos avanzar en este sentido entonces por ejemplo por ahí un anime con hablo pues no vamos a ver que dice Andrés Manuel mañana se está tardando mucho vamos a ver que dice o sea yo me dice quien se perdió la sorpresa ahí está para que vean quien me acompañó el inicio de la charla de la TweetCam entonces no hombre vamos a ver que dice todo mundo y vamos tomando la decisión más correcta ayudando a los liderazgos a que se clarifiquen a que se consoliden a que crezcan o a que no estorben así de plano todos yo incluido todos aquí nadie es indispensable o sea yo creo que hay que articular toda la fuerza que hay yo creo que Andrés Manuel tiene una responsabilidad enorme y tiene un liderazgo muy importante el liderazgo izquierda más importante el país pero tiene que estar a la altura de ese liderazgo tiene que ya quitarse la noqueada política y ponerse la pila y ver claro que lo que tiene que encabezar es un movimiento opositor durísimo de rebeldía pero ahora cómo hace eso si se fue con su discurso amoroso ahora cómo hace eso si planteó que no que miren que van a ver que de esta forma nos van a dejar pasar pues no no es así la izquierda no va a gobernar el país si no tiene ese poderoso movimiento popular si no hay una rebelión pacífica que transforme las cosas es evidente a mí me parece evidente que el camino es ese Andrés Manuel está entrampado bueno pues mañana a ver qué dice yo por lo pronto exacto está tardando mucho que todo sea pacífico estoy de acuerdo entonces yo digo que ahí está nuevamente mi planteamiento cada vez con más elementos no les leí aquí las cuatro cuartillitas que son muy buenas pero que ya van a estar en las páginas no se las leí porque pues podría haber sido cansado pero este si les digo que que por ahí va el asunto y para que empiece a bajar rápidamente no dos minutos más y luego empiezo a hablar de libros los partidos políticos no son el cambio es el pueblo organizado pero el pueblo organizado y el movimiento popular necesita de un instrumento hombre a ver logramos que renuncie Peña Nieto o que ni llegue a tomar protesta luego se convoca un periodo a unas elecciones extraordinarias ¿con quién vas a registrar las candidaturas? de Andrés Manuel otra vez ¿con quién vas a registrar? ¿con los partidos? ¿con quién? y si no lo logramos en este momento y va para adelante todavía y es en el 2013 o en el 2014 o en el 2015 pues necesitas instrumentos necesitas partidos o sea quítense ese discurso reaccionario o sea la presidencia tampoco sirve ya vieron para qué sirve la presidencia ese puro canalla llega ahí ¿es la presidencia la que no sirve? ¿o es cómo están deterioradas las instituciones y hay que transformarlas? o sea ya no hay que tener presidente porque todos son corruptos no sirven para nada hijos de la chingada o sea por favor o sea no hay que tener ahora primer ministro y ya se cambia el asunto ¿no? porque le cambias de nombre y de régimen político y va a ser mejor pues no va a ser el mismo cochinero si no transformas con la lucha y la organización de la gente y no transformas las instituciones instituciones representativas del pueblo y democráticas o sea no es el partido el corrompido es la sociedad la corrompida y los partidos son un reflejo fiel de esa sociedad y entonces hay que construir nuevos instrumentos que no estén como están estos hay que construir las instituciones todas hay que reconstruirlas todas solo con un poderoso movimiento popular no es decir ya no vas a tener gobernantes porque no sirven ahora que venga el Espíritu Santo pues no no va a ser así o sea piénsenle jóvenes piénsenle no se está pensando no se está haciendo una reflexión de fondo y se está yendo por el caminito fácil de las calificaciones y del discurso de la televisión que tanto dicen que no sirve pero se reproduce el mismo discursito de la televisión de mentiras y de verdades a medias que son mentiras evidentes entonces tenemos que dar un salto en la reflexión yo no me voy a casi llegamos a 4 mil creo que no los logramos esta vez los 4 mil hemos tenido mucho mejores asistencia pero es muy buena yo se los agradezco mucho y vamos a pasar al momento de que antes de que se me olvide el sábado ya tengo más de 100 mil seguidores 100 mil para ser preciso entonces el sábado vamos a tener el encuentro de usuarios de Twitter 100 mil este en la cámara diputados a las 12 en punto ahí estaré en el salón verde y ahí vamos a recibir a todo mundo no tienen más que llegar un poco antes de las 12 por la puerta de tesorería Zapata se llama la calle y si van a llevar carro nos avisan al 54 22 50 97 54 22 50 97 para que se les permita estacionarse en los estacionamientos valga la aparente redundancia que hay ahí en la cámara para visitantes y este y vamos a estar pues un par de horas ahí platicando vamos a rifar algunos libros los que son del interior de los estados de la república me dicen pues que ellos que bueno pues ya cuando vaya algunas de mis pláticas me llevaré dos o tres libros para rifarlos entre los concurrentes este entonces vamos a estar ahí a las 12 en punto va a ser una buena reunión yo creo además estoy celebrando entre comillas pues no hay mucho que celebrar pues celebrando que tengo ya más de 100 mil seguidores y este y bueno pues por ahí por ahí nos vamos a ver personalmente los que puedan y este pero llegas al final camarada a ver el invitado sorpresa chingao mano ahí está el invitado sorpresa apoyando lo del mil entonces este les decía pues si te bloquea debe haber sido porque estás diciendo necedades mano si no como te voy a bloqueo montones que están ya ya no aguanto cada vez aguanto menos necedades la verdad o sea dicen tonterías y ya nos bloqueo no este ya ni chistecitos aguanto la verdad no este pues ahí está ahí está la iniciativa ahí está el planteamiento tenemos que luchar contra la imposición de Peña Nieto tenemos que luchar contra lo que políticamente representa tenemos que hacer un esfuerzo muy grande este sí tengo que reagendar lo de San Luis Potosí porque además tengo el boleto entonces hay que aprovecharlo ahorita que hay porque luego ya no va a ver se nos va a acabar ya ya este mi chamba en la cámara de putados ya el último día de agosto me voy ayer platicaba con Mario y Constanzo ahí estábamos platicando el anecdotario entonces este pues ya ya nos vamos queda mes y medio mes y medio solamente y será muy importante este pues meterle por ahí estas semanas que quedan me robaron no no pues nigron que gachos mano y Orsenardi la rueda de prensa y en defensa de los trabajadores de la cámara que si quieren virlar un mes de sus ingresos de agosto y este y lo puse ahí y se me olvidó ya cuando fueron ya no estaba el librito no es muy caro pero se ha llevado más de la mitad yo he leído estoy leyendo este de autobiografía de un adicto al opio no está mal nada del otro jueves pero no está mal ya lo voy a acabar yo creo que lo acabaré hoy no tengo alguno en especial que recomendarles aunque no les había yo recomendado Amin Maluf que bárbaro soy Amin Maluf es un escritor estoy buscando por ahí si tengo alguno extraordinario las jardines de luz las cruzadas vistas por los árabes la escala de levante esa marcanda tiene un montón me los he leído prácticamente todo lo que tiene español es muy buen autor la verdad a mí me gusta mucho Jaime a la mujer de Jaime a luz le regalé el jardines de luz no lo leyó nunca creo pero Jaime lo leyó y se puso a leer todo lo de lo de Amin Maluf que es muy bueno se los recomiendo ampliamente como ha sido siempre ya bajó en 100 el número de visitantes una vez que empezamos a hablar de libros le sigo recomendando muchísimo a Haruki Murakami yo creo que eventualmente haré una lista de libros voy a ir a Guadalajara voy a ir a montones de lugares tengo invitaciones a Tijuana y a Mexicali a Mexicali ya les debía una desde hace rato a Guadalajara así que ya está programado me están dando para Hermosillo pero hasta Agosto yo quisiera ir en Julio porque tengo un boleto ahí se me va a vencer ya tengo un boleto para ir a Jalapa por si me invitan a Jalapa y tengo un boleto para ir a San Luis Potosí por si programan una visita mía ahí estaría muy bien voy mañana a Querétaro a las 5 de la tarde estaré una comida a las 3 de la tarde antes de que ir con compañeros me estaban planteando una reunión con dirigentes después de lo del mitin pero ya no me hablaron hoy así es que supongo que no se hará Gramsci sí pero Gramsci es de chamba a chamba o sea sí es un marxista importante yo desde la universidad no lo he vuelto a leer pero sí es un marxista bueno Saramago por supuesto no solo los ensayos o sea Saramago es un monstruo el Evangelio según Jesucristo este levantado del suelo es extraordinario sobre la lucha campesina en Portugal no tiene montones Saramago el Elefante este Caín este no tiene un montón tiene un montón este ensayos sobre la ceguera ensayos sobre la lucidez este el daño de la muerte de Ricardo Reyes que es complicado memorial del convento tiene un demonial Saramago extraordinario escritora además comunista ateo militante consecuente hombre generoso firme extraordinario de origen humildísimo tiene uno de cuadernos de cuadernos de viaje creo que se llama tiene un relato sobre su abuela que además como yo crecí con mi abuela te hace llorar chiquito bien bonito este no se ha escuchado los últimos cinco minutos a lo mejor trae más el sonido porque nadie se ha quejado este del sonido el próximo miércoles la tweet cam de veras también comentó la voy a hacer con unos compañeros de radio e internet que me van a digo así mismo pero ellos le van a potenciar además hoy iba a ir pero salí pensé que iba a quedarme afuera ahora sí pude regresar entonces ya este en fin aquí estamos aquí estamos pero el próximo miércoles va a ser con ellos para aprender marxismo que recomiendo híjole pues primero voy a leer hacerse al hábito de la lectura y luego entrarle al marxismo porque siempre es complicado hay montones de libros el manifiesto del partido comunista de entrada en fin un demonial exacto iría por escondidos y me invitan el sonido bien es lo que yo supongo estamos a punto de terminar tres minutos y la verdad es que no quiero dejar de agradecerles muchísimo su confianza su interés su asistencia su participación en la cabina del norte pues ya iré fíjense que Estados Unidos les voy a decir con franqueza yo voy fui a Los Ángeles fui a San Diego fui a San Francisco creo que no fui a Dallas Texas no a Dallas con Albur este fui a Austin que no conocía interesante lugar este se reúnen grupos pequeños a Chicago fui en su momento con Leonel Cota se reúnen grupos pequeños hay dificultades no se menosprecia yo creo que se necesita hacer un trabajo muy fuerte muy de fondo en Estados Unidos porque creo que podría tenerse una fuerza bárbara y no se tiene Tlaxcala con mucho gusto fui a todos lados ya les dije hablen con Marta programen con ella este las visitas y yo con mucho gusto voy hoy casi llegamos a 4000 no sé si los alcanzamos insisto pero llegamos muy muy cerca estoy muy contento yo creo que en algún momento romperemos el récord este fabuloso que tenemos dos semanas consecutivas de 7200 Pablo Freires y Pacos de Educación este y aprovecho finalmente para recomendarles dos películas una método peligroso sobre Freud y hace mucho que no iba al cine la fui a ver con mi hija este y Jung buena toca temas de fondo importantes y vale la pena la película y creo que es de la cineteca Elena una película rusa con tiempos como es de cine europeo más lento pero parece mamá mexicana véanla les va a interesar realmente fuerte este pues no te pongas triste porque impongan a peña hombre más bien vámonos duro o sea Maximiliano gobernó dos años y medio y al final fue corrido del país y corrido en ataúd de pino así es que no hay nada de que ponerse triste no hay nada de que desesperarse no hay nada de que derrotarse no hay derrota posible mientras uno no se derrote y no se venza así es que hay que mantener en alto la fuerza la determinación la confianza la fe la esperanza que vamos construyendo entre todos el sueño de transformación del país no hay que desesperar no hay que desesperar las cosas van a cambiar nos va a costar nos va a costar pero lo vamos a hacer la izquierda va a gobernar este país más temprano que tarde lo van a ver sus ojos y muchos ustedes serán activos fundamentales para que eso se dé les agradezco mucho les mando un abrazo voy a grabar esta marianola porque ya ven que luego se pierde que pasen buena noche es que es que lo van a hacer esta mario